¿Por qué aquí estamos sufriendo? Y si no hay casco para nosotros, no hay ayunos para ir. Día 33 de la huelga de los trabajadores portuarios eventuales, calle Errazuris en Valparaíso, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y este es el ambiente que se está viviendo, enfrentamientos con fuerzas especiales de carabineros que se han mantenido en los últimos días. En el techo del sindicato de estibadores de Valparaíso hay algunos trabajadores que se mantienen parapetados ahí que no han logrado bajar mientras el carro a las aguas sigue actuando en el lugar. Estamos entrando al sindicato de estibadores con algunos de los trabajadores que se han estado enfrentando con carabineros. Se hicieron pagar el sindicato, un sindicato histórico, un sindicato histórico. Todos llegaron y se metieron a la mala, destruyeron todo, hicieron todo, tiran nuestras sillas, nuestras mesas, el sindicato. Mi oficina me hicieron mierda los pagos. ¿Por qué trabajas acá, cierto? Soy dirigente del sindicato. Es mi casa, ¿entendís? Estamos luchando por un derecho laboral y quedo la cagada. Este gobierno no entiende, no entiende nada. ¿Qué es esto, maestro? Esta es la cámara, las cámaras del sindicato. Mira, mira ahí como los carabineros están pateando las puertas, todas las puertas. Esto fue anoche, ¿a qué hora? Ahí tenéis la hora. Bueno, estamos en una de las oficinas del sindicato de estibadores en Valparaíso. Este es el nivel de daño que hay y que tiene muy molesto a los trabajadores portuarios tras el ingreso de personal de fuerzas especiales anoche, luego de los incidentes que se registraron en Valparaíso, luego de más de un mes de movilización de los trabajadores portuarios eventuales. Este es el estado en que quedó una de las puertas de las oficinas de este lugar, lo que hoy tiene muy molestos a quienes siguen movilizados. Un grupo de carabineros, ¿cómo hacen tirar las puertas? Y ya no había nadie, estaban buscando gente que... No, lo que pasa es que toda esta oficina en el segundo piso, están todas con candado. Y se supone que en este piso no había nadie. ¿Cómo me dejaron mi sindicato? 40 años que estoy aquí mierda y nadie escuchó. Los trabajadores salimos a pedir la democracia. No, amigo, esta es mi segunda casa. A mí me costó construir esto. No a los partidos políticos, no al señor Chávez. Él es uno de los culpables de todo esto que está pasando aquí en Valparaíso. Estoy destrozada, veo mi organización, he hecho mierda y nadie dice nada. La gobernadora dice, llego, conversemos, nada. El intendente se hace el leso, nada. No sirve para nada, ni menos el ministro. Esta pelea, un mes llevan pidiendo mejores condiciones laborales. Sus derechos laborales y la pérdida de turno, eran eso. Bueno, estamos recorriendo las oficinas, las dependencias del sindicato de estibadores y es así como quedaron las puertas. En cámara se muestra cómo está. Ahí está la este. Acá está la hoja puesta. Acá. Cámara muestra quién fue Carabinero. El video que usted le dio. Fue Carabinero. Jamás había pasado esto en el sindicato de todos los años. Nosotros habíamos prácticamente hecho paros, pero nunca se había destrozado tanto el sindicato como ahora. Son las nueve y media de la mañana. Los trabajadores intentando despejar las calles luego del bloqueo, las barricadas que se levantaron aquí. Y comienzan a circular los buses mientras siguen limpiando los restos de los daños que se registraron anoche en el sindicato de estibadores tras la intervención de carabineros. Estamos pidiendo una cocina de plata, una cocina de plata. Son millonarios, son millonarios. Son dos millones de pesos. Ganan cuatro millones, mil millones, seis mil millones, cuatro mil millones de pesos. Y se caen por dos millones, dos millones de pesos con sacadores. ¿Cómo ha cambiado la pega para ustedes en este último tiempo? Mucho ha cambiado. Antes de hacer 22, 26 turnos mensuales, llegamos a hacer noviembre. En octubre hicimos cuatro turnos, noviembre hicimos cuatro, tres turnos. Con tres turnos no sobrevivimos. Protestas de trabajadores portuarios eventuales que hacen recordar lo que ocurrió el año 2013-2014 donde lucharon en esa oportunidad por tener media hora de colación. Hoy, cuatro años después, sus condiciones laborales siguen siendo precarias. No tienen sueldo mínimo, no tienen derecho a indemnización en caso de ser despedidos. No tienen fuero, pre ni post natal y menos vacaciones. En estos momentos nosotros tenemos un hoyo común detrás del mío. Como tú ves, acá los compañeros también están preparando otro tipo de cosas para poder solventar lo que es el alimento diario para cada uno. Que hay compañeros que en estos momentos ya no tienen que comer en la casa. Iris, cuéntame, ¿cómo son las condiciones laborales que tienen ustedes hoy? Nosotros, por ejemplo, tenemos tres turnos. El primero, segundo y tercero. El primero es de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. De las tres y media de la tarde hasta las once de la noche. Y de las ocho de la noche hasta las seis y media de la mañana del otro día. O sea, que quedan 60 minutos. Nosotros, por ejemplo, claro, yo trabajo en la mañana, entro a las siete y media, hago mi turno normal, salgo a las tres y media de la tarde y de ahí quedo 60. Estas parejas nos apoyan, pero llegáis a un límite en el cual tú ya no tienes cómo para poder sostener o llevar algo a tu casa. Por personas intransigentes que ni siquiera quieren sentarse a la mesa y escuchar. Eso es lo que nosotros pedimos. Y nosotros pedimos antes de un conflicto radicalizado como está ahora en estos momentos, pedimos nosotros ser escuchados. Por último, que se sentaran con nosotros y escuchar nuestras propuestas. Queremos vivir indignamente como viven los demás chilenos, pero no se nos está escuchando. No se nos está escuchando. Por algo estoy luchando en esta lucha junto a mi familia, que mi familia ha sido el pilar para seguir avanzando. Yo soy padre de familia, tengo a mi hijo 12 años, músico, tengo a mi señora, llevamos 14 años juntos y yo estoy aquí por el apoyo de ellos. No solamente dinero por lo que estamos luchando, por dignidad, por los que vienen, por los que van a venir, por nosotros. No solamente dinero. Acuérdense de los cuatro compañeros que fallecieron en el terminal Pacífico Sur. Este es el ambiente en el que sigue desarrollándose este conflicto lejos de solucionarse y a pocos días de que se realice la celebración de Año Nuevo en el mar, por lo que ven con preocupación lo que pueda ocurrir. Fue el informe desde Valparaíso de Máximo Carrasco y Carimbute.